Diego, mira cómo es el fútbol mira cómo es la misma vida que ahora estás en los zapatos que estuvieron aquellos técnicos que les tocaba quizás convocarte y nunca te convocaron y se dan situaciones similares por ejemplo ahora tenemos las opciones de Rugger y Arboleda ¿estos jugadores podrían tener la posibilidad estando tú como seleccionador? Mira, son jugadores que han tenido buen rendimiento el caso de Arboleda creo que, no sé si es hondureño pero todavía no está no tiene la documentación no estoy seguro y bueno, la selección yo dije está abierta para todos yo no se la cierro a nadie todos tienen posibilidades por eso es la selección de todo el país el que tenga buen rendimiento y esté por encima no por encima de nadie que tenga buen rendimiento y crea este cuerpo técnico que tiene que estar y que nos sirve de acuerdo a los rivales que vamos a enfrentar no tengas duda que va a estar con nosotros y obviamente que esté comprometido y que quiera sumar eso lo damos por descontado no, no lo damos por descontado porque es algo sumamente importante tienen que querer tener el compromiso y querer ayudar al país a ganar porque es un país el que está detrás de la selección mira te voy a hablar sinceramente y tú y yo lo sabemos este tema es muy espinoso en el interior de la selección nacional y te voy a hablar la realidad porque con conocimiento de causa la sé hay mucho celo del jugador hondureño de esa apertura del jugador extranjero pero resulta que eso está ahora globalizado Alemania tiene todos los países casi tienen o sea jugadores extranjeros así es que eso es lo más normal por esa parte no te tocaría no lo pensarías en tomar una decisión bueno mira no me gustaría hablar de su puesto hoy hoy hay que esperar vamos a ver a ver cómo cómo va todo y bueno en su momento en su momento lo analizaremos pero te vuelvo a repetir lo que dije recién las selecciones de todos está abierta para todos y bueno y pasa por el por el rendimiento que tengan en la cancha si tienen buen rendimiento en la cancha y pueden aportar seguramente serán bienvenidos o sea que podemos interpretarlo que si Roger hace méritos para estar en la selección obviamente que va a estar que no no lo vas a pensar para llamarle simplemente vas a valorar esos méritos y lo vas a convocar no me gustaría hablar de su puesto hoy está en la lista que di ayer bueno vamos a trabajar en base a los jugadores que que tenemos en la lista de ayer y bueno seguramente faltan los de los de los que están en la final no los que van a disputar la final y bueno una vez que agreguemos eso esos son los jugadores con los que vamos a contar en este en este ciclo porque ciclo no es microciclo es ciclo porque ya ya no paramos hasta hasta el partido en este ciclo Gracias por ver el video